Efectivamente las condiciones de temperaturas altas se van a mantener, es una tendencia que vamos a tener para los próximos días lo que resta del mes de abril, el mes de mayo, recordemos que estamos dentro de la temporada seca o popularmente en el verano estamos registrando temperaturas altas desde el mes de marzo, abril y van a continuar el mes de mayo solamente que ya para estos próximos días vamos a tener temperaturas entre cerca de los 39 grados centígrados aquí en San Pedro Sula y alrededores, no solamente la zona norte, también el occidente, la zona central, sur del país con temperaturas de 39 alcanzando máximos de 40 grados centígrados y una sensación térmica de unos 43, 44 grados aproximadamente por ejemplo hay personas, hay tres factores importantes porque la temperatura está en aumento una, como les mencionaba, estamos en plena temporada seca, la segunda, año con año se está deforestando aún más los bosques de nuestro país y eso aumenta la temperatura tercero, algo importante es esa generación de incendios que hay en el territorio nacional eso favorece que las temperaturas se perciban aún más cálidas y también el viento proveniente del Caribe y de Nicaragua nos está arrastrando el humo y nos está acumulando bastante humo sobre el territorio nacional prácticamente estamos arropados por una nube de humo en el país y esto favorece que las temperaturas aumenten también cabe destacar de que recordemos de que para estos próximos tres días el sol va a hacer un movimiento sobre el zenith de la tierra y esto va a favorecer a que tengamos esas temperaturas altas y literalmente el licenciado Cristian, lastimosamente debido a la mano criminal estamos respirando humo aquí en el país